un saludo amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de conociendo a y en este caso le voy a hablar de un juego que se llama heaven 2 2 y la razón por la que me río cuando digo eso es porque bueno la verdad es que estoy hablando de heaven 2 2 y no tenía idea ni siquiera de que la primera parte existía me refiero a que cuando el publisher me dijo si estaba interesado para hacer una review de este juego la verdad es que no sabía ni siquiera que había existido una primera parte para ser honesto pero dije pues si me llamó la atención nuevamente el aspecto gráfico un poco la descripción de lo que me habían dicho y después vamos a tratarlo no parece interesante y la verdad es que me he encontrado con un juego mucho pero mucho mejor de lo que me esperaba lo digo muy en serio mire el juego es básicamente un resident evil pero en visión en vista isométrica en el juego vas a hacer exactamente lo que harías en un resident evil 2 en cuanto a la jugabilidad pero con algunas cosas modernizadas hay que recordar un juego chileno que salió hace poco que se llama tormented souls que ese juego es mucho más clásico en cuanto a lo resident evil me refiero a su vista y a la forma en que las cámaras te siguen mientras que este como pueden ver tiene una forma más chibi como le diría no esta forma de muñecos un poco más adorables entonces en el juego pues a vista isométrica vas a tener que ir encontrando objetos vas a tener que ir resolviendo rompecabezas y evidentemente volarle la cabeza a unos cuantos de estos zombies lo que hace al juego digamos a mi gusto bastante interesante es que además del aspecto gráfico el juego pues mezcla un poco la modernidad no recién recordemos que los los movimientos de los personajes eran tipo tanque no tenía que rotar al personaje en su eje y de ahí darlo hacia adelante para que se moviera hacia donde quería acá no acá obviamente es más moderno el personaje se va a mover hacia donde está apuntando el gamepad el joystick y hacia allí va a ir además de eso también por ejemplo a la hora de apuntar pues tienes digamos un mejor control en el sentido de que apuntas sabes exactamente a qué a cuál de los enemigos le estaba apuntando en ese momento y además sabes también a qué parte del cuerpo y con esto pues se va vas a tener que ir jugando un poco porque hay personas a los que evidentemente les tienes que disparar en la cabeza y a otros que disparan en la cabeza no te va a servir entonces ya iniciando el juego te dejan así de una en un sitio donde prácticamente te estás despertando tal cual con un Resident Evil y a partir de allí tienes que empezar pues un poco a moverte por ese mundo y lo bueno es que gracias a la vista isométrica la verdad que siempre está un poco más claro de en qué punto te encuentras el juego no es extremadamente largo de hecho lo que están viendo acá es más o menos en la primera hora del juego y creo que dura unas 5 o 6 horas pero eso también es más o menos lo que duraría un Resident Evil clásico por lo que a mí me parece que el juego en ese aspecto tiene buena duración y el precio está acorde a lo que ofrece desde el punto de vista gráfico como dije es un juego de vista isométrica pero que gráficamente está bastante completo y también esto ayuda a que pues lo pueda jugar cualquier persona independientemente del sistema que tenga pues no requiere de muchísima potencia pero aún así el juego se ve bastante bien justamente por lo alejado que está la cámara lo que te permite pues moverte con mucha más soltura por todo el mundo entonces les digo algo inicialmente no estaba muy seguro no pensé que iba a ser un proyecto indie un poco más ya saben bajo presupuesto cutre que no iba a ser así gran cosa pero qué bueno que quizá igual tendría su punto interesante pero acá no aquí la verdad que me llevo una sorpresa donde yo creo que todos los puntos del juego están a muy buen nivel o sea los valores de producción el juego como tal el gameplay los rompecabezas de algunos que están un poquito difíciles al principio de hecho cuando te sueltan así una parte que me quedé atorado un buen rato porque no sabía cómo avanzar pero la solución la verdad era bastante evidente y creo que fue más culpa mía que del juego por lo que no voy a culpar o voy a colocar que han colocado rompecabezas un poco obtusos porque creo que todos los rompecabezas está muy bien hecho lo único que tiene que estar muy pendiente también del escenario porque el escenario pues te va a dar te va a ir dando las pistas que necesitas entonces como dije es un juego que bebe de resident evil pero al completo así que si te gusta la saga de resident evil y quieres jugar un resident evil mucho más clásico de los más recientes como pudo haber sido un revista el resident evil 2 remake el 7 o el 8 o pues quieres una especie de resident evil pero con un toque diferente pues este es tu juego ya que mezcla ambas cosas muy pero que muy bien y les debo decir algo para mí ha sido una de las grandes sorpresas de hecho ahora me llama mucho la atención ver qué tal fue el heaven 2 1 para saber si es un juego que es exactamente igual a este porque no sé si a lo mejor el primero pues hubo muchas cosas que se le corrigieron del primero y a lo mejor este pues es un juego más completo o el primero es tan bueno y pues tiene sienta las bases de lo que sería este tendría que revisarlo pero le digo es una de esas sorpresas que no me esperaba porque me salió un juego de la nada de la segunda parte porque nunca escuché el primero y de pronto te encuentras con este juego que estoy seguro que le va a encantar no sé si mi amiga ya quiero del canal de ya quiero pues ve estos vídeos pero estoy seguro que si lo llega a ver todo le va a encantar y seguro lo va a terminar comprando porque ella es una súper fan de resident evil yo sin decir mucho más amigos les recomiendo de verdad que le echen un ojo a este juego que le den una oportunidad porque si te gustó lo recibe en el original te prometo que éste te va a encantar un saludo y nos vemos en un próximo vídeo y